Hoy realizaremos los ejercicios para calcular el centro de masas. El primer ejercicio me dice lo siguiente. Se tienen tres masas M1 igual a 3 kilogramos, M2 igual a 2 kilogramos y M3 igual a 6 kilogramos localizadas respectivamente en las posiciones siguientes. 3, 1, menos 2, 1 y 2, menos 1. Calcular la posición del centro de masas. Y bueno, vamos a formular nuestros datos. X1 vale 3, X2 vale menos 2, X3 vale 2, Y1 y Y2 valen 1 y Y3 vale menos 1. Más a 1, 3 kilogramos, más a 2, 2 kilogramos, más a 3, 6 kilogramos. Vamos a aplicar la fórmula y sustituyendo los valores y realizando las operaciones aritméticas correspondientes para la coordenada X. En el centro de masas nos va a dar 1,5 metros y para la coordenada Y nos va a dar menos 0,09 metros. Quiere decir que las coordenadas del centro de masas del sistema son 1,5 metros y menos 0,09 metros. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Dos masas, M1 igual a 2 kilogramos y M2 igual a 6 kilogramos, están localizadas en las posiciones en metros 3, 0 y menos 4,1 respectivamente. Cuáles son las coordenadas del centro de masas y los datos que tenemos son X1 vale 3, X2 vale menos 4, Y1 vale 0, Y2 vale 1, M1 2 kilogramos y M2 6 kilogramos. Vamos a aplicar la fórmula y a sustituir los valores. Para X nos va a dar menos 2,25 metros y para Y nos va a dar 0,75 metros. Quiere decir que las coordenadas del centro de masas son menos 2,25 metros y 0,75 metros. El tercer ejercicio nos dice lo siguiente. Encontrar las coordenadas del centro de masas de un sistema compuesto por 3 esferas de masas 3 kilogramos, 2 kilogramos y 4 kilogramos localizadas respectivamente en menos 6, 0, 1, 0 y 3, 0. Los datos que tenemos serían X1 igual a menos 6, X2 igual a 1, X3 vale 3, Y1 vale 0, Y2 vale 0 y Y3 vale 0, M1 3 kilogramos, M2 2 kilogramos y M3 4 kilogramos. Aplicamos nuestra fórmula y sustituyendo los valores y realizando las operaciones aritméticas correspondientes tendríamos que para X nos daría menos 0,4 metros y para Y 0 metros. Quiere decir que las coordenadas del centro de masas son menos 0,4 metros y 0 metros.